a los cuatro se los pido y pues nada y cuando ah ya están, wow claro, vamos a mantener este debate lo más respetuoso posible, a los cuatro se los pido y pues nada ya están ah ya están, wow claro vamos a mantener este debate lo más respetuoso voy a quitarme el sonido a mí a mí mismo, ya ok, gracias ¿cómo? que luego se iba a escuchar doble y pues este, bueno ya todos saben lo que son las reglas por así decirlo, entonces gracias esperen un momento bueno y pues la pregunta del debate ¿por qué debería despenalizarse o quedarse penalizado el aborto? ¿quién gusta responder primero? si quieren empezar ustedes Kelly Carlos no sé si ustedes quieren hablar primero estaría bien ok no a ver ven ven venle casi Jesús por favor esperenme tantito ahorita te digo listo ok va ok ¿tú me dices cuando si quieres yo lo primero Jesús después tú me ayudas con lo que me falte pero el lado pro vida lo que quiere argumentar lo que argumentamos y lo que pedimos es que sea completamente penalizado el aborto bajo cualquier situación ¿por qué? porque el hecho de terminar con una vida humana es algo que está mal algo que debería estar y ser culturalmente equivocado a pesar de que ahorita no vivimos en una cultura en la que todo el mundo lo ve mal nosotros sabemos como sociedad y pues por las bases científicas de que el aborto es un asesinato es la terminación de un área entonces lo mismo en Colombia en México se ha firmado un pacto es un tratado internacional firmado por todos los todos los países de Latinoamérica que en primera instancia en el artículo 1 habla de que todo humano desde la fecundación es una persona entonces si podemos saber esto después viene en el artículo 4 que dice que toda persona tiene derecho a la vida en ese caso de ser legal en México y en Colombia porque lo hablo por ustedes que son de Colombia estaríamos violando un tratado internacional que está a la par de la constitución y legalizarlo es lo más correcto entonces hay que proteger a nuestros seres humanos por el hecho de que son seres humanos y son ciudadanos a pesar de no estar registrados el registro no es tan relevante como parece es para tener un conteo y el hecho de legalizar el aborto es permitirle a la mujer pasar por encima de su naturaleza pasar por encima de otra vida por el simple hecho de que no quiere tener un hijo hay que recordar que el 99% de los abortos a nivel mundial según las cifras del Instituto Gutmacher es por aborto el aborto es por relaciones consensuales ese 1% que sobra es un conjunto de aborto por violación incesto peligros para la vida de la mujer salud mental de la mujer entonces si queremos hablar de por quién tenemos que hacer las leyes tiene que ser por ese 99% y legalizar el aborto completamente porque como ya lo dije es un ser humano y son igual de valesos de la mujer como el hijo les quedan dos minutos ok dale Jesús bueno ok vengo mi persona bueno el hecho de que sea legal bueno no es no significa que sea bueno o malo lo que pasa es que a lo largo de la historia se ha discriminado al ser humano por razones biológicas discriminado por su sexo por su raza por su orientación sexual que esta última no es una condición biológica pero es una condición conductual pero en el caso del aborto se está discriminando al ser humano por la etapa de vida que que está viviendo y esto se esto lo puedo argumentar porque las etapas del ser humano según su desarrollo y eso lo podemos ver en un libro en biología clínica novena edición editorial sevier es la mayor editorial de libros de medicina a nivel mundial las etapas del ser humano según su desarrollo son la etapa prenatal la niñez la pubertad y la adultez entonces yo al tener cuatro cuatro etapas y yo sacar una y decirle que y tratarlo inferior a la segunda etapa o a la tercera o a la cuarta no me da lugar a mí para eso no aunque sea legal no me da a mí para considerar que es ético la discriminación a las personas como hemos visto a lo largo de la historia se han discriminado a las personas por cualquier característica biológica que tengan pero realmente no es ético no es ético la discriminación y como como yo sé si estoy discriminando la mayoría de veces una persona discrimina discrimina con base en su intuición yo pienso que él es inferior por esto y es que acaba el tiempo Carlos Kelly si quieren decir su parte ok nosotros estamos de acuerdo con el aborto nosotros estamos de acuerdo con el aborto en todos los casos posibles actualmente en Colombia existen tres causales en las cuales está permitido el aborto con respecto a lo que ustedes dijeron primeramente que es una vida humana y la vida humana empieza desde la concepción más no significa que en la concepción ya sea un ser humano en realidad no existe una definición de qué es un ser humano ya que si nos vamos a la parte genética en donde dice que el ADN del ser humano es único e irreplazable tenemos dejando por fuera por ejemplo a gemelos univitalinos y demás personas al igual que por ejemplo los tumores que de igual manera tienen un ADN diferente a la persona que lo lleva no es un asesinato ya que no estamos hablando de ser humano en algunos países se considera asesinato entre comillas pues se considera asesinato entre comillas ya que fue un aborto que la mujer no consensuó ese aborto si ese feto si va a ser un ser humano es decir que al no a ella no no abortar por su propia cuenta no estaría cometiendo un asesinato puesto que debemos tener en cuenta que el ser humano lo caracterizan dos cosas por pensar y por sentir cierto y en esos momentos en las semanas que son permitidas en 22 semanas no piensa ni siente es más existe una definición existe una definición de la OMS en donde la viabilidad del aborto que es la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno es decir que depende aún de la madre es decir que no es un ser independiente porque si fuera independiente fuera capaz de vivir fuera del vientre materno Carlos adelante si quizás agregando lo que dijo Kelly un acto que realmente hay que tener en cuenta es que cuando por ejemplo se produce un aborto espontáneo clínicamente no se dice una expulsión de fetos sino que ellos lo llaman expulsión del producto ¿por qué estamos hablando entonces en ese caso en el que se produce un aborto espontáneo de una expulsión de un producto y cuando se hace un aborto de forma voluntaria pues se está hablando allí del asesinato de alguien como dijo Kelly hay que tener en cuenta cuando hablamos de un ser humano estamos teniendo en cuenta médicamente hablando va de científica que lo que caracteriza de un ser humano es que siente cómo es que el ser humano a nivel biológico y a nivel sensorial está haciendo ese proceso es cuando el cerebro está conectado al sistema nervioso después de las 22 semanas que es lo que nosotros estamos como un límite máximo apoyando el aborto después de eso ya comienza a unirse esa parte del cerebro con el sistema nervioso allí sí se está generando un asesinato porque es que ya el feto en ese momento se está sintiendo pero hasta antes precisamente no hay no hay no hay ese 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 sentido natural y precisamente es eso eso me parece importante y es que quizás una de las una de las cosas que mencionaron es que el 99% de los de los abortos son mediante el las relaciones consensuadas sin embargo el departamento administrativo vale este quien quiere usar su réplica su primera réplica cintia ok ok dos minutos verdad si ok tocaron temas muy interesantes tú me dices como ya si si ya ok tocaron temas muy interesantes por ejemplo eso de que el humano es un humano pero no es un ser humano según los fundamentos genéticos de el inicio de la vida humana es un libro es un pdf un artículo si quieren lo pueden investigar se los comparto habla de que el ser humano es desde la fecundación no un humano sino un ser humano la diferencia entre un humano y un ser humano es meramente que existe la palabra ser ser es por existir y nosotros sabemos que el feto ya existe por lo tanto es un ser humano el ser humano no es porque puede pensar o sentir porque una persona dormida no puede pensar y una persona anestesiada tampoco puede sentir en ese caso entonces los anestesiados no son personas no son seres humanos ahí entramos en algo muy discutible y el pensamiento también es algo abstracto no es algo que se puede medir tecnológicamente si acaso por la el movimiento de las ondas cerebrales y sabemos que las ondas cerebrales están medibles desde la semana cinco del embarazo de gestación se queda un minuto gracias y bueno otra cosa que mencionaron es que no es asesinato claro que es asesinato el asesinato es la terminación de una vida de una persona y como sabemos por ley es una persona porque ya lo mencioné en el pacto de San José y por otra razón se es persona desde el momento en el que se existe ¿por qué? porque somos seres humanos el ser humano es sinónimo de persona no el sentir sinónimo de persona hay que checar muy bien eso y lo de las 22 semanas es bueno lo dejaré para otra réplica ok increíble ok Jesús tengo el uso de la palabra ok es verdad lo que dice Cintia que en este caso bueno Kelly dijo que la vida humana no es lo mismo que un ser humano precisamente la vida los tienen los seres vivos en este caso específico la tiene el ser humano y esto lo vuelvo a confirmar cuando dije en mi primera intervención que las etapas del ser humano según su desarrollo son la primeramente la etapa penatal segundo la niñez tercero tercero la adolescencia y la adultez entonces cuando una persona cuando alguien cuando se junta el espermatozoide con el óvulo ahí se forma un ADN se forma un ADN único y irrepetible desde desde ese momento la persona entra en su primera etapa de vida desde su primera etapa de vida desde ahí inicia el ser humano su primera etapa por lo tanto por lo tanto desde allí se debe se debe defender aquello que se considera humano no podemos se queda un minuto no podemos basarnos en la intuición no yo pienso que una persona una persona es persona cuando a los tres meses por ejemplo no yo pienso que es cuando nazca yo pienso que a las dos semanas a las tres semanas no yo pienso que es cuando si piensa si no piensa entonces no es un ser humano yo pienso que si siente determine ese tipo ese tipo de intuiciones lo que hacen es no saber el estatus del no nato entonces determine cuando empieza la vida humana para darle derechos a aquello que se considera humano es más fácil de lo que de lo que de pronto se piensa porque si entramos en las intuiciones todos incluimos muchas cosas entonces en este caso tenemos que dejarlo intuición y basarnos en los conocimientos científicos ok este Carlos Kelly gustaban quien gusta usar su réplica Kelly ok ok ya 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 lista bueno primero que todo estamos hablando de un ser vivo claro está ya que si no fuera un ser vivo no existiera la necesidad de abortar puesto que simplemente sería algo que obligatoriamente médicamente se tendría que extraer cierto entonces no existe una definición de qué es el ser humano por ende no hablamos de ser humano al momento de la fecundación si es la es en donde inicia el proceso de formación del ser humano más no ser humano ya que le voy a colocar una analogía del huevo un huevo fecundado nosotros no hablamos de un pollito cuando estamos cuando estamos enfrente de un huevo ya que si es de donde inicia el proceso para que eso se convierta en ya lo que vendría siendo una gallina etcétera pero no es en ese momento una persona ni un ser humano con lo que lo que con lo que dijo de la anestesia esa persona ya puede pensar que en ese momento no sienta ya es por razones médicas externas más no por razones naturales por ende esa parte no sería válida y hablamos de una muerte cuando la persona no puede pensar cualquier médico o sea cualquier persona que tenga una muerte cerebral cualquier médico le va a hablar a ustedes de muerte ya que no puede pensar no puede sentir técnicamente ya no es funcional ya no ya estaría muerto entonces a pesar de que sus órganos estén funcionando ya sea por una parte médica externa adelante Carlos adelante Carlos ya listo precisamente es importante por ejemplo no podemos comparar el estado de objetivo o el estado anestesiado o una persona donde está hablando técnicamente por ejemplo el proceso de formación del feto que es que son dos estados completamente diferentes en el estado inicial que es donde hay pues como una un stop momentáneo del proceso de raciocinio que la persona no puede hacerlo bueno realmente no puede expresarlo pero es que incluso las personas cuando están en coma realmente están todavía haciendo su proceso mental todavía están clínicamente pues tienen todos sentidos la cosa es que su cerebro no envía las señales suficientes pues para que pueda despertar cuando por ejemplo eso que hablaba que me parece importante resaltar que cuando hablamos de muerte cerebral está significándose esto es que el cerebro ya no tiene la funcionalidad de enviar señales a todo el sistema nervioso eso quiere decir que hay prácticamente una ruptura entre un minuto lo que hace es que prácticamente la persona padezca eso bueno clínicamente una muerte cerebral en ese caso si esa persona pues naturalmente ya ya está prácticamente muerta y si tú le preguntas a cualquier médico doctor te va a decir prácticamente que esa persona ya ya está muerta que no puede realmente cuando hay esa ruptura naturalmente no se puede hacer nada lo mismo pasa con un puesto cuando no está el cerebro conectado con un sistema nervioso pues naturalmente en ese momento no hay no hay una parte sencente y pues de alguna forma eso es lo que nosotros alegamos es que no se trata de hacerlo cuando cuando hay cuando hay un sentir y no en el sentir que uno diga pues pues metafórico de la forma sino sentir físico es una conexión nerviosa bueno las últimas era eso lo que quería hablan de que ser vivo bueno al menos estamos de acuerdo y ustedes aceptan que es un ser vivo que está vivo y pero dicen que no es un ser humano entonces pues me voy a mis libros de medicina yo estoy estudiando medicina en mis libros de medicina por ejemplo en el Carson dice la gestación en el ser humano comienza con la fusión de un óvono y un espalmatozoide gestación la definición de gestación es el crecimiento y desarrollo de una especie nosotros en la infancia crecemos y nos desarrollamos el feto también crece y se desarrolla cuál es la diferencia no hay ninguna diferencia entonces nosotros podemos saber por los libros de medicina que es un ser humano entonces si no me creen eso también nos podemos ir a los fundamentos genéticos del comienzo de la vida humana que dice la vida fetal el ser humano recibe el nombre genético de feto durante toda la vida intratarina entonces está claro que es un ser humano después están comparando un huevo con un pollito hay que saber la diferencia un huevo es un gameto de la gallina el pollito es el resultado me queda un minuto el pollito es el resultado de la unión del huevo con el espermatozoide de la gallina el huevo es la analogía del óvulo no del feto entonces hay que empezar a tratar de hacer la analogía de manera correcta y no falacias y después desde la tercera semana está el sistema nervioso desarrollándose y a partir de la quinta semana hay ondas cerebrales eso no es muerte celular cerebral ¿por qué? porque hay ondas cerebrales eso significa que hay vida y no puedes decir que un feto tiene muerte cerebral o algo parecido porque ya tiene latido y ya tiene ondas cerebrales en ese caso hay que respetar su vida no importa si lo consideres o no humano es un humano es una persona gracias tengo el uso de la palabra o ya saben si 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 o sea es una réplica por cada quien vaya ok listo ellos sostienen que el ser humano no tiene una definición como tal sin embargo hay hay un punto el ser humano no tiene una definición cultural porque como dije en la intervención pasada el estatus cultural del ser humano se basa en intuiciones yo pienso que él no es un ser humano por esto y esto yo pienso que comienza en tal mes la vida humana porque yo piense entonces repito que se debe determinar determinar científicamente cuando empieza la vida humana para darle derechos a aquellos que se consideran humanos entonces si nos vamos a si nos vamos a basar en un debate cultural pues podemos estar cayendo en una discriminación estamos estamos discriminando según la biología a nadie nos gustaría que nos nos discriminen por nuestra biología por mi raza por mi color de piel por el sexo por la etapa según que vivimos a nadie nos gusta que nos discriminen entonces y lo discriminan por las características yo pienso que él es así entonces él merece ser él merece morir por ser así él tiene un color de piel diferente nació con ese tipo de color de piel son factores biológicos ¿cuáles qué tienen en común la etapa la etapa de la vida con la raza con el sexo que son factores biológicos entonces ningún factor biológico me permite a mí discriminar absolutamente a nadie queda un minuto queda un minuto y también puedo sostener esto cuando una de las causas de muerte materna es el aborto la OMS sostiene eso una de las causas de muerte materna es el aborto entonces para entrar dentro de las causas de muerte materna se necesita tener un hijo ese hijo es de la misma especie de la madre ese hijo ya es hombre o mujer porque el ADN indicó el ADN indicó que yo soy hombre el ADN indicó que él es mujer el ADN indicó que él es mujer desde ese momento yo estoy en mi proceso de desarrollo y que aún no lo he terminado entonces la mujer es madre cuando está en el embarazo ya tiene un hijo y pues lógicamente es una persona por ser un ser humano ya se cae tu tiempo Carlos Kelly bueno primero que todo yo dije huevo fecundado por ende no estaría cayendo en una falacia ya que prácticamente es lo mismo un huevo fecundado y con respecto a a lo que dijo esta chica lo que nosotros sostenemos es y que no es que nosotros pensemos no es que no es que ese ese par esas células ese efecto no siente a las 22 semanas y es que ya está comprobado incluso por muchos países desarrollados tales como Estados Unidos en donde con donde está la ley de que una mujer embarazada se le consideraría doble homicidio sería el aborto legal y aún así fue un asesinato y de igual manera si estamos hablando de asesinatos entonces también tendríamos que abolir completamente la fecundación in vitro ¿por qué? porque ya vendrían siendo un montón de seres humanos muertos allí ¿cierto? entonces las personas que tienen dificultades para quedar embarazadas no deberían acudir a eso porque estamos hablando de seres humanos entre comillas ¿cierto? entonces el ser humano en cuestión no es cuestión cultural no es cuestión no el ser humano empieza su desarrollo si empieza desde que la concepción pero no es un ser humano en ese momento es un ser vivo un ser humano se le considera una persona pensante sintiente y con respecto a la discriminación eso es totalmente o sea eso no se puede comparar en lo absoluto y en la niñez ya un niño siente y piensa en cambio en un feto de 22 semanas o menos no puede ni sentir ni pensar por ende eso no se puede comparar ya que puede que el ADN es un niño no es una persona ya que no se ha considerado que sea una persona y como ustedes mismos lo dijeron el que sea legal no significa que sea correcto por ende decir que el ser humano el feto de una persona ya se acabó tu tiempo también está está legal en la violencia pero muchas gracias Carlos y lista el departamento de administración de estadística de aquí también conocido como el DANE nos dice que realmente las consecuencias del aborto en una mujer no son para nada comparadas con la consecuencia de una mujer cuando cuando está en ese proceso cuando decide tener su hijo de una manera de que no es consentida es decir de que es obligada con respecto a lo que dijo Jesús ¿por qué? porque al menos nosotros sabemos biológicamente que el hecho de tener un bebé significa un gasto de energía por parte de la madre en el caso de que sea consensuado pues maravilloso que lo haga pero en el caso de que son personas mujeres que son obligadas a tenerlo pues significa tanto un gasto físico como un gasto psicológico y mental y es más las mismas cifras del DAE nos dice que aproximadamente el 45% del infanticidio aquí en Colombia es consecuencia de un resentimiento que viene por esa imposibilidad de no poder tener este acceso al aborto es que precisamente cuando cuando están alegando que no se no se legalice ninguna de las formas pues también estamos dejando por fuera a esas mujeres que no pueden decidir porque es que estamos alegando de que pues el feto naturalmente es otra vida entonces estamos pensando en la vida del feto pero qué pasa o sea estamos pensando en la vida de un futuro ser humano pero que estamos pensando en la vida de la persona que ya lo es que pues está pasando por un proceso que es del gastante pues eso también hay que tenerlo en cuenta ok tú me dices cuando ya ok primero que nada el ser humano es por su código genético porque es parte de la especie homo sapiens si nosotros nos vamos a decir qué es cuando piensa o cuando siente o cuando tiene conciencia cuando tiene conciencia la conciencia se desarrolla después de los cinco meses de nacido esto quiere decir que ustedes están a favor de matar a una persona que acaba de nacer por el simple hecho de que no tiene conciencia o no razona después hay personas que nunca desarrollan la capacidad de sentir dolor y hay que recordar que el dolor es algo subjetivo no todos sienten la misma cantidad de dolor entonces entre más dolor sientas más persona eres entre menos dolor sientas menos persona eres no todos somos igual personas puedas sentir dolor o no esto es algo muy importante porque de manera están arbitrando quién sí y quién no entonces bajo su ley o bajo su pensamiento cualquier persona que no puede sentir dolor puede ser asesinada porque sí pasa hay personas que no desarrollan la nociocepción hay que recordar que esto está desde la octava semana estudios ya han confirmado que hay percepción perdón percepción del dolor desde la octava semana no en la semana 22 y en ese caso según la semana 22 se podría decir que un feto que nace a las 20 semanas no es una persona porque todavía le faltan dos semanas para sentir dolor en ese caso tienes dos semanas para decidir si quieres matar a tu hijo o no entonces por ese lado obviamente está completamente equivocado completamente errado y segundo no importa lo voy a repetir mil veces no importa si piensas sientes caminas no caminas se es ser humano por el hecho de ser parte de la especie humana no por la capacidad que Kelly o Carlos o Juanito o Panchito o la OMS dice entonces hay que recordar muy bien esto antes de empezar a decir que hay ciertos humanos que no son personas o que no son seres humanos por el simple hecho de que no tienen ciertas capacidades las capacidades se otorgan mediante el desarrollo pero no no es al revés se acabó todo tiempo claro está claro lo que dice Cintia de que el hecho de que alguien no piense no significa que no sea un ser humano y el hecho de que alguien no sienta no significa que no sea un ser humano eso es una concepción cultural por ejemplo dice fertilización in vitro que se matan a muchos seres humanos entre comillas yo corrijo pues entre comillas porque cuando cuando se juntó el espermatozoide con el óvulo y formó un ADN propio único irrepetible salvo los gemelos que comparten un ADN único irrepetible también se mata seres humanos por el hecho de que entró a la primera etapa de su vida simplemente por ese hecho entró a la primera etapa de su vida entonces está matando a una persona en la etapa más dependiente en la etapa donde menos se puede defender o sea es claro y Carlos habla de infanticidio el infanticidio es un homicidio ¿no te parece que un homicidio es un homicidio en la segunda etapa ok un infanticidio en la segunda etapa de vida ¿no te parece que también es un homicidio en la primera etapa de vida por ejemplo ¿cuál es la diferencia entre por qué discriminar un homicidio en la primera etapa de vida y en la segunda si ambos hacen parte de nuestro desarrollo humano yo pasé por la primera etapa de vida tú pasé por la primera etapa de vida y ninguna persona te discriminó y te discriminó nadie te discriminó con la vida como nadie te discriminó con la vida puedes estar acá tanto el infanticidio como el homicidio a seres humanos en su primera etapa de vida no está bien no es ético es un homicidio ¿quién quiere tomar la palabra? Carlos Kelvin yo ok avisa por favor sí ya listo creo creo que no sé si no nos hemos pasado bien pero es que nosotros estamos diciendo que quien sienta más dolor pues eso va 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 como a determinar si es más ser humano o menos ser humano ahora con con lo que dijo Jesús últimamente bueno estamos hablando de una discriminación realmente pues el concepto de discriminación también es parte de una construcción social entonces ahí ya estamos quizás cayendo y retomando pues en ese en ese tema y quizás pues está tocando referirnos a si es algo ético o no ético como lo dijo Jesús pues pues prácticamente sería ampliar el espectro y la gama y pues ahí pues no sería como no habría como una respuesta válida la ética no creo que no es como la base no debe ser la base la parte que mencioné naturalmente se trataba era de cuando cuando se está hablando de un infanticidio naturalmente estamos hablando de en el caso exclusivo que fue lo que mencioné cuando una madre pues descarga toda esa esa presión psicológica que tuvo y en últimas eso es lo que está generando pues pues eso pero pero naturalmente si se hubiera dado la posibilidad de elección pues naturalmente hubiéramos hubiéramos visto un caso diferente naturalmente a eso estaba la decisión que toma una mujer siempre va a ser importante y no no importa independientemente de nada porque que al final estamos hablando de la vida de una persona que al final está hasta que pueda desarrollarse que es un peto hasta que pueda crecer un bebé pues estamos hablando de alguien que es independiente a otro que en caso de resentimiento pues va a sufrir las consecuencias gracias Carlos Kelly ¿quieres? bueno primero que todo con Kelly te estás trabajando un poco con respecto a algunas enfermedades en el ser humano y en el ser humano a ver habla se escucha que me me sacó de la llamada no pasa nada este para el tiempo por lo mismo este lo paré en el segundo 15 ya vuelve a iniciar ya pues continúa se te vuelve a trabar a ver si ahora sí dale ya me escucha sí ya lo siento por los inconvenientes no pasa nada bueno es por lo que dijo por lo que dijo sin que te estás volviendo a trabar mucho no pienso no 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 Carlos puedes prender tu cámara por favor no sé si quieras tomar la réplica de Kelly de Kelly sí o si Kelly vuelve este si quieres podemos esperar unos no yo no yo yo esperaría estoy comunicándome con ella ok ok perfecto ¿cuántas réplicas llevamos? llevan tres cada uno voy a reiniciar el tiempo porque pues fueron 24 segundos pero se estaba trabando me escuchan no sé hasta dónde llegué o hasta dónde me pudieron escuchar la verdad no no pude no pudimos al menos yo escuchar pero repite tu el tiempo de tu réplica este empieza de cero como si no como si no hubiera pasado vaya entonces ya puedes empezar ya que no me escucharon bueno que quería empezar con lo que decía Cintia con respecto a que un ser humano de cinco meses aún no puede pensar pero un bebé siente un bebé llora un bebé le da hambre etcétera con respecto a las enfermedades en la piel esas personas pueden razonar exacto un ser humano o piensa o siente alguna de las dos porque si no estaríamos hablando de una persona muerta y eso no tiene que ver con que sienta más o menos dolor ya que aún así sigue sintiendo cierto entonces también con respecto a lo que ella dijo que no importa que no importa lo que diga Carlos o yo la OMS que es la Organización Mundial de la Salud que se encarga de hacer distintos estudios y por los cuales muchos países desarrollados que tienen una sumamente baja con respecto a toda Latinoamérica aprobaron el aborto entonces no sabemos en qué estudios nos podríamos basar para poder realizar todo este debate cierto se queda un minuto entonces también quería hablar aparte de si es un ser humano o no una persona o no ya que en ética y eso no debería ser así ya que puede que para algunas personas sea éticamente correcto y otras personas no entonces no estaríamos hablando de ética en estos momentos no se hablaría de que una mamá estaría matando a su hijo ya que no es un ser humano o sea no siente no ¿me escuchan? si si te escuchas no piensa ni nada por el estilo entonces por algo se dice que el aborto se puede hasta las 22 semanas vigentes ya que en esta etapa todavía no se considera que sea una persona y es más el término persona aún sigue definiéndose en ética entonces ¿por qué estamos hablando de personas y se supone que esa definición es ética? entonces no deberíamos hablar de personas deberíamos hablar de un ser humano pensante si entiende como lo es el tiempo gracias ok ¿cómo dices Lucia? bueno ya voy a empezar este sí ya ya perdón hablas de que no es matar el término de matar es terminar la vida nosotros como tú ya lo dijiste el feto es una vida no importa si o sea matar aplica puedes matar un perro puedes matar un gato puedes matar un pollito puedes matar lo que tú quieras es terminar una vida entonces sabemos que matar a un feto sí es posible es la terminación de su vida ¿y cómo se da esto? mediante el aborto el aborto no es como que ay sí de que pausa el embarazo no es la terminación de una vida de un feto de una persona de un humano ¿y cómo sabemos que es persona? porque Colombia y México firmaron un tratado internacional en donde declaran que todos los humanos son personas entonces si tú no opinas que es persona tus leyes dicen que sí es persona y tienes que respetar tus leyes en ese caso también hablamos sobre la dependencia los recién nacidos son completamente dependientes de sus padres tú dejas a un bebé en una cuna y se va a morir si no le haces caso se va a morir llorando o se va a morir de hambre y la dependencia no hace que sea una persona menos importante o que no sea un ser humano como tú dices después hablamos de la fertilización in vitro yo estoy completamente en contra de la fertilización in vitro ¿por qué? porque sí son embriones son seres humanos que bajo en México en Colombia y en toda Latinoamérica son personas que tienen derechos y no se están respetando en el momento en el que los tiran a la basura o los tratan como si fueran productos si se le dice producto de la gestación yo conozco esos términos pero eso es nada más un simple término no es lo que es fundamental que es un ser humano pregúntale a cualquier médico te va a decir que es un ser humano no me tienes que preguntar a mí pregúntale a un ginecólogo y te va a decir lo mismo gracias Cintia listo ¿qué le dijo que una mamá no mata a su hijo cuando aborta? repito en la OMS una de las causas de muerte materna es el aborto para entrar dentro de las causas de muerte materna se necesita ser madre para ser madre se necesita tener un hijo y si el aborto es finalizar la vida de un ser humano porque es de la especie humana entonces básicamente si se está matando a su propio hijo o sea en términos objetivos se está matando a su propio hijo en el lenguaje si yo expreso en el lenguaje en el aborto una madre mata a su propio hijo en el lenguaje ¿qué palabra es incorrecta? ¿en qué palabra es incorrecta? no hay ninguna palabra incorrecta pero decir que una madre no mata a su hijo cuando aborta sí hay hay palacias y hay errores infiltrados en el lenguaje está claro que el hecho de pensar no es lo mismo que ser humano el hecho de sentir no es igual a ser humano y con lo que dijo Carlos que de las etapas de que la cultura influye sobre nosotros la cultura influye sobre el hecho de que discriminemos hace 100 años por ejemplo si tuvieses 100 años la cultura iba a influenciar en que tú discriminaras a un por ejemplo a un negro o a la mujer claro porque tanto era la influencia de la cultura que te por inercia tú discriminabas lo mismo pasa con el aborto estás discriminando al ser humano según su etapa según su etapa que es un factor biológico entonces ¿y cómo sabemos si estoy discriminando o no? pues determinando si es un ser humano esa es la única forma si yo determino y sé que es un ser humano pues defiendo si yo si yo si yo me diera cuenta ya se terminó tu tiempo gracias Kelly Carlos ¿alguno de los dos? ok ¿me escuchan? si ok primero que todo quiero hablar de eso de producto es un término entonces prácticamente ninguno de los términos tales como persona funcionarían aquí porque persona también es un término persona es un término construido socialmente ya que no existe una definición de persona esa frase de respeta tus leyes cierto entonces al momento de nosotros respetar las leyes en los años 50 las mujeres no estarían por luchando por la liberación de sus derechos ya que estarían respetando sus leyes hablan de el tratado con México y Colombia y todo esto a ver el hecho de que existe ese tratado al igual de que el hecho de que en Colombia sea únicamente el aborto legal en los tres casos que mencioné anteriormente porque esos son los tres casos que se consideran éticamente correctos entonces vemos que la ética hace una función fundamental al momento de elegir las leyes y Jesús habla de cultura la cultura en realidad es rechazar el aborto o sea la cultura actualmente ha ido evolucionando para que las personas aprueben el aborto ya que las personas anteriormente es más tú le preguntas a tu abuelo o a cualquier persona anciana sobre el aborto y te va a decir que eso es totalmente incorrecto o sea la cultura ya o sea no estamos discriminando o sea prácticamente la cultura ya vendría siendo esa de erradicar el aborto totalmente en el cual se estaría vulnerando totalmente los derechos de las mujeres que ya sienten ya piensan ya están vivas y todo el desgaste que hace un embarazo y es que legalizar el aborto no es que cualquier persona no es que la mujer ay no me voy a cuidar porque después de todo voy a abortar el aborto también conlleva riesgos también conlleva un peso emocional pero no es el mismo que llevar un cargo emocional de tener un hijo que no deseaste porque después de todo de igual forma vas a ser juzgada si abortas o si lo das en adopción que después ya hablaré de la adopción que es uno de los factores o una de las alternativas que dan los pro vida los pro parto me avisas por favor si ya listo cuando hablamos de leyes estamos hablando ya de un campo que de hecho es es un arma de doble filo al momento de argumentar a favor del aborto estamos hablando de las leyes hablaré simplemente de las leyes colombianas que son de las que tengo conocimiento leyes colombianas establecen de que la mujer por ser una ciudadana pues ya se ha pues se ha dado esa estatua de que una ciudadana tiene la potestad de decidir sobre qué cosa está está decidiendo para ella cuando ya es algo forzado que es lo que estamos viendo en el caso de que pues no pues ella no tenga la posibilidad de elegir pues estamos irrumpiendo en una violación de las leyes constitucionales de nuestro país entonces este es sumamente importante ¿por qué? porque es que si bien Colombia y México pueden tener un acuerdo con relación al aborto entonces ¿qué sentido tiene que nuestra corte nuestra corte suprema nuestra corte constitucional haya avalado el aborto en dos en tres casos posibles o sea ¿qué relación existe entre leyes que nos dice mira es que el aborto se puede realizar a partir de estos tres casos que se vienen dando cuando haya un problema para la madre cuando hay una violación cuando no se ha consensuado o cuando el sujeto tenga un problema genético que sepa que va pues naturalmente a inhibir a que él pueda desarrollarse libremente entonces ¿por qué el gobierno estaría actuando de una manera aparentemente incoherente? que naturalmente hay que tener en cuenta cuáles son los casos y cómo se llevan a cabo eso es importante eso hay que tener en cuenta si hablamos de leyes gracias hablan del derecho a abortar justamente los derechos se reconocen no se otorgan entonces no existe el derecho a terminar la vida de tu hijo no existe el derecho a matar a tus hijos sea la etapa en la que sea estamos hablando en el momento en el que dices dejar decidir a la mujer ¿qué estás decidiendo? estás decidiendo terminar la vida de tu hijo y de qué manera se podría llamarse derecho los hombres no pueden terminar la vida de sus hijos porque se les dice asesinos se les dice machistas entonces nosotros podemos saber que como el hombre no puede hay que recordar que todos los derechos son para hombres y mujeres son derechos humanos si el hombre si el hombre no puede hacerlo la mujer tampoco puede hacerlo por lo tanto es un privilegio es un privilegio que puedas asesinar a tu hijo en el momento más vulnerable de su existencia que es en la etapa fetal en la etapa embrionaria eso es algo muy importante no es un derecho es un privilegio y eso de mi cuerpo mi decisión porque sé que no lo han dicho pero es algo muy importante mi cuerpo mi decisión una decisión no por ser decisión significa que sea correcta yo también puedo decidir violar a una persona y no por eso está bien porque estoy poniendo primero mis ganas de hacer lo que se me da la gana como cada mujer el 99% de las mujeres que abortan es porque se les dio la gana abortar es porque no se cuidaron no fueron responsables o lo que tú quieras pero están abortando porque se les da la gana entonces hay que recordar muy bien eso a la hora de decisión porque decidir por cosas que dañan a otra persona a otro ser humano está mal incluso maltratar a animales está mal y hay leyes porque maltratar a otros humanos no debería ser ley y ya gracias ok yo quiero resaltar yo quiero resaltar que cuando siempre dice que no existe el derecho a matar a tu propio hijo si yo si realmente se dijera así de esa forma yo no puedo matar a mi propio hijo disiernan bien y realmente no van a encontrar ningún error en el lenguaje no hay ningún error en el lenguaje estoy matando a mi propio hijo ya expliqué ya expliqué por medio de las causas de muerte materna ahí la palabra materna lo dice ya expliqué por las etapas de desarrollo ahí realmente no hay ningún error en el lenguaje entonces si esa es la premisa en nuestro lenguaje con nuestro lenguaje realmente entonces no estuviéramos a favor del aborto si esa fuera la premisa entonces si la premisa es que no es un ser humano si la premisa es que no es mi hijo si la premisa es que yo soy padre o madre cuando nazca realmente yo también estuviera a favor del aborto porque si es así bueno yo estoy a favor del aborto también pero no como no es así entonces yo tengo que cambiar de premisa tengo que discernir si la premisa que tengo es falsa o si la premisa que tengo es verdadera si la premisa de que realmente si es matar a tu propio hijo es verdadera por lo tanto no es un homicidio la ley el segundo punto la ley es un producto de los errores de la cultura la ley cuando se en la segunda guerra mundial se mataban inocentes judíos era ley o sea la ley no no determina no es no es como digámoslo así entiéndase la analogía como que la palabra de Dios como que algo que no se puede cambiar que realmente la ley tiene muchos errores y parte porque en nuestra cultura tenemos errores porque tenemos premisas que son falsas y una de las premisas que son falsas es que realmente uno no es madre cuando tiene el embarazo sino que uno es madre cuando pare o esas son premisas que son falsas por lo tanto en la cultura como se tiene esas premisas realmente se tienen que mirar y se tienen que cambiar es un bueno no es obligar a nadie pero realmente sería bueno que determinadas y las premisas que ustedes usan realmente son verdaderas y en el lenguaje sobre todo gracias Carlos Kelly ¿cómo es? no sé ok bueno primero que todo ya que Jesús lo acaba de mencionar con que nosotros usamos premisas falsas ¿quién lo dice? o sea después de todo las premisas que tú estás usando también son ambas a lo que tú piensas es decir no es algo científicamente comprobado ya que como te digo no existe la definición de un ser humano el hecho de que empiece la formación del ser humano ahí no significa que lo sea pero eso ya es una conversación que tuvimos ¿cierto? con lo que dijo Cintia con respecto a que un bebé recién nacido es dependiente y que si lo deja abandonado no va a vivir pues a ver es totalmente diferente porque si tú un feto lo sacas porque bueno es independiente porque no vamos a sacar el feto o sea después de todo si yo le doy comida si yo le doy leche si yo le doy va a vivir porque voy a estar pendiente de él después de todo es un feto es un ser independiente a ver o sea el feto depende de la madre para poder vivir no es un ser independiente porque si tú sacas el feto automáticamente se va a morir no es un ser independiente depende de la madre de la persona que ya siente y piensa para poder realizar todas sus actividades ¿cierto? por ende no estamos hablando de un ser independiente porque depende de la madre para vivir primer punto segundo punto privilegios tú dijiste que las mujeres tendríamos el privilegio de poder matar a nuestro hijo y es un privilegio que los hombres no tendrían a ver primero que todo de todos los privilegios que se le conocen a los hombres incluso en la sociedad eso de privilegio de matar a tu hijo eso no es un privilegio o sea eso sería un derecho fundamental o sea un derecho de la madre ella tendría que adquirir ya que no todos tenemos los mismos privilegios que o sea muy probablemente las personas que están a tu alrededor o las personas que tú has visto etcétera en Latinoamérica es un país que carece de educación sexual no es porque aborten porque quieran no es porque aborten porque se les da la gana abortan porque no tienen otra opción no tienen otra alternativa no tuvieron a ver los anticonceptivos fallan no tuvieron bueno de hecho se lo acabo de terminar el tiempo este carlos no sé si quieres tomar si me escucharon si ya nada más al final no se escuchó bien pero la idea se entendió bueno ya ya todos bueno falta carlos todos los demás ya tienen 5 réplicas por favor vuelvan al tema ya tuvieron 5 réplicas para desviarse y todo el rollo entonces por favor vamos a volver al tema porque el aborto debería ser legal o porque no debería ser legal o despenalizado este carlos pues los demás se fueron entonces si quieres seguir con lo que ya habían dicho o quieres volver al tema dale creo que lo que voy a decir va relacionada a ambas cosas ¿sí? ¿me avisas? sí ya vale listo en Colombia el 95% de las mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar y violencia sexual según datos del danés y más del 45% de esas mujeres son campesinas y son indígenas además más del 40% de ellas no tienen los servicios o es decir no tienen como la la posibilidad de tener primero educación sexual que es una parte importante que falla y pues si nos damos cuenta los índices de aborto precisamente están muy relacionados a la clase de educación que se reciba no hay una accesibilidad a estos métodos anticonceptivos y por lo tanto pues la consecuencia es un embarazo la mayoría de mujeres no sé si funciona allá en México de que el 99% de las mujeres que lo hacen pues simplemente fue por una noche que lo realizaron pero aquí en Colombia es una realidad social la violación es algo la violación es algo que ocurre y que principalmente ¿por qué debe legalizarse? cuando una mujer cuando una niña incluso llega a quedar embarazada por un embarazo no deseado le obligan a tener hijos ¿a qué derechos estamos teniendo en cuenta? los de un ser que apenas va a nacer o una persona que ya los tiene tenemos en cuenta de que si estamos hablando de caso de una niña los derechos de los niños deberían estar encima de cualquier otro derecho al menos aquí en Colombia eso hay que tenerlo en cuenta eso hay que pensarlo bien no son premisas que por ejemplo la ley se equivoca pues porque si hablamos de eso para qué estamos aquí para qué hay sociedad realmente eso de que la ley se equivoca cierto pero no al punto de lo que estamos hablando realmente gracias de nada bueno ¿Cintia? entonces pues que ya lo dijo Carlos creo que tú también ya lo dijiste ya es legal por la causa de la violación entonces ahorita nosotros estamos debatiendo si debería de legalizarse por razones otras ya es legal y hay que recordar que es menos del 1% de las mujeres las que quedan embarazadas y que abordan por violación entonces bajo esa premisa o sea ya sabemos que no es lo común que ya es ley entonces ya podemos dejar de lado eso yo estoy súper en contra y yo voy a seguir partiéndome para poder hacerlo completamente ilegal pero hay que recordar que el estado debe de proteger la salud de todos sus ciudadanos y todos sus individuos y eso significa también los que están en el bien aquí tengo un pdf si quieren se los comparto se llama es un pdf que habla sobre cómo cambia el cerebro un aborto inducido y habla de que una mujer tras una violación sufre enormes consecuencias psicológicas y tras un aborto es 8 veces peor esto quiere decir que la mujer violada necesita protección necesita ayuda necesita ayuda lo que no necesita es un aborto después tenemos que las mujeres que abortan por cualquier motivo tienen más problemas psicológicos a comparación de las mujeres que se obligaron a parir entonces si hablamos de proteger a la mujer hay que protegerla de ella misma y de querer abortar y lastimarse a ella y a otro ser humano entonces no hay que legalizar se tiene que completamente ilegalizar el aborto para proteger a la mujer que de hecho es más riesgoso que maltrata a sus hijos después de tener un aborto inducido y protegemos a toda la sociedad a todos los seres humanos en gestación y a todas las mujeres que piensan en abortar y pueden morir en un aborto seguro entonces hasta ahí si no te preocupa el niño preocúpate por la mujer que va a sufrir gracias Cintia bueno listo la premisa que yo dije que es falsa era se establecieron dos premisas con el aborto mato a mi propio hijo versus con el aborto no mato a mi propio hijo esto yo dije que era falsa simplemente porque la OMS dice que una de las causas de muerte materna es el aborto por lo tanto si eres si está dentro de las causas de muerte materna eres madre y para ser madre necesitas tener un hijo por eso esa premisa yo digo con total seguridad que es falsa los errores del entorno los errores del entorno no lo debería pagar un inocente si o sea si ya se sabe que el ser humano entra el ser humano las etapas del ser humano según su desarrollo del ser humano ser humano empiezan desde la fecundación la primera etapa en la etapa más dependiente después de la infancia también se tiene una dependencia de la madre o una dependencia de alguien que realmente porque él no va a estar solo sin que nadie le brinde cosas que necesita como por ejemplo alimentos en la violación hay tres tres personas implicadas están dos inocentes y un agresor entonces que yo hago mato al inocente perjudico a la mamá de paso y al violador no lo mato porque la pena de muerte debe ser para el inocente la pena de muerte debe ser para el agresor por lo menos eso es lo que se va a hacer entonces realmente para mí la pena de muerte no la van a pagar los inocentes sino los agresores gracias Jesús ¿alguien? Kelly o Carlos no sé quién guste tomar la palabra adelante Carlos listo bueno ¿me avisa? ¿sí? sí dale vale listo cuando estamos cuando bueno teniendo en cuenta lo último que acaba de decir Jesús pues me parece algo incluso ya hasta un poco más complejo cuando hablamos de que ok legalicemos la muerte al agresor pues eso significa entonces matar a un ser humano entonces no estamos entonces haciendo lo mismo o sea ¿cuál es la diferencia primordial? entonces el inocente si debe vivir es decir el posible ser humano que está en camino que es el feto él sí debe morir el agresor el agresor perdón el posible feto no debe morir pero el agresor sí estamos entonces cayendo en un círculo vicioso estamos cayendo prácticamente lo mismo estamos matando a algo a un ser humano que es quizá el foco de esta de esta de como de este debate y es que primordialmente pues que es preferible una persona que realmente pues prácticamente al matar a cualquiera de las dos está cometiendo un delito que es lo que ustedes están alegando en nuestra vida alegan eso al matar a un feto está matando a un a un ser humano pero es que si hacemos lo otro la otra solución que nos propone eso pues estamos haciendo lo mismo entonces prácticamente bueno ella es un ser humano que ya ha desarrollado pues ya ha avanzado diferentes etapas entonces vamos a hacer lo mismo realmente es la solución realmente claro obviamente la penalización que debe tener el agresor pues obviamente debe ir eso no lo estoy diciendo que no pero pero de ahí a que por ejemplo la madre que sufre y no solamente sufre la violación sobre todo el desarrollo del embarazo sobre todas las consecuencias físicas y psicológicas por eso la violación no simplemente deja rastros de de ok bueno pues ya te violé y eso sino que además tiene un precio unos cambios físicos unos cambios mentales y unos cambios psicológicos ya terminó ya terminó tu tiempo pero aunque no te avise que he quedado un minuto este vas ¿me escucha? sí ok primeramente con lo que dijo Jesús de que tendría que terminar con la vida del violador más no con la vida del feto teniendo en cuenta que la mayoría de abortos que se producen incluso clandestinamente o ya sea abortos provocados son por parte de personas de bajos recursos como ya los mencionó Carlos los cuales tienen carencias de acceder a una educación por ende terminan muchos de ellos terminan llevando un mal camino e incluso podrían llegar a violar o asesinar etcétera entonces allí sí sería válido matarlos o sea eso es algo que carece totalmente de sentido porque ya que estamos defendiendo la vida de un ser humano pero lo defendemos si es buena persona o si es mala persona entonces ahí sí hablamos de discriminar cierto porque ya es un ser humano ya siente ya piensa y con lo que dijo Cintia a ver un privilegio de las mujeres que ya pueden acceder a aborto económico para hacerlo porque son obligadas en cambio a legalizarlo seguro y gratuito seguro y gratuito aunque no tienen las condiciones económicas para darle un estudio una vida digna porque todo niño merece una vida digna y eso ya es un derecho que existe en la constitución entonces también existe si hablamos de leyes no existe en ningún momento la ley de que un ser humano tiene un ser humano tiene el derecho de vivir en otro ser humano porque si es así si hablamos de leyes entonces también tendríamos que aplicar esa de que el peto tiene derecho de vivir dentro de la madre entonces como que si hablamos de leyes estaríamos en un en un laberinto sin fin y como digo abortar actualmente es un privilegio el aborto no se va a acabar el aborto va a seguir existiendo lo único que va a ser la legalización es no poner en riesgo la vida de muchas jóvenes y la vida de muchas mujeres que abortan en sus casas o abortan clandestinas que tienen ese poder de poder abortar en un lugar en donde tienen todas las condiciones necesarias a ellas no les va a pasar nada gracias ya se terminó tu tiempo pero son muchísimo menores tu tiempo entonces que pasa a legalizar Kelly gracias este esta es la séptima o la sexta va a la séptima ok ok es algo no sé son demasiadas cosas las que dijo Kelly para empezar este que clasista decir que las mujeres pobres son las que tienen que abortar más no sé si a eso te referías pero eso son no y hay que recordar que no importa que siga pasando las violaciones pasan los feminicidios pasan y eso no significa que deberíamos de legalizarlos bajo tu argumento también deberíamos de legalizar la violación el feminicidio la violencia doméstica porque van a seguir pasando aunque no sea ley entonces mejor hay que proteger a las personas para que los que lo siguen haciendo así de absurdo suena entonces aunque siga pasando se sigue teniendo que controlar y como decía Carlos hace ratito entonces bajo la violación en Estados Unidos en España en todos los países donde es legal ya resolvieron la tasa de violaciones ya resolvieron la violencia doméstica ya resolvieron los embarazos no deseados no el aborto legal solamente creó que subiera muchísimo en Estados Unidos antes de Roe v. Wade en el 72 se hacían menos de mil abortos al año después de Roe v. Wade subió a un millón de abortos cada año esto quiere decir que las mujeres sí abortan por tener ganas de abortar no les importan realmente sus cuerpos lo que debemos hacer es impulsar la educación sexual integral la planificación natural y muchísimas cosas más que no hacen el aborto porque el aborto no resuelve nada el aborto solamente hace que una mujer pueda matar a su hijo y sacarlo de su cuerpo por el simple hecho de que se le dio la gana y eso está intrínsecamente mal es por naturaleza que está mal por eso los animales no lo hacen y nosotros tampoco deberíamos hacerlo por el simple hecho de que podemos o queremos entonces eso es algo muy importante por mencionar el aborto no soluciona nada no soluciona la violación no soluciona la violencia y no soluciona el embarazo no deseado ok tengo la palabra yo pensaba yo pensaba que la yo hice yo comenté la analogía de que hay tres implicados en el caso de la violación pero pensé que usted le iba ustedes son los que están de acuerdo con matar seres humanos pero ustedes ponen peros cuando se trata de un culpable Carlos preguntó cuál es la diferencia entre matar a una persona en la primera etapa de la vida y en la cuarta la diferencia son que uno es inocente el otro es culpable eso eso es la diferencia uno es inocente y el otro es culpable entonces bueno pensaba que ustedes que están de acuerdo con matar seres humanos no les parece más racional no matar al inocente y matar al culpable yo pienso que si ustedes están de acuerdo en matar a los inocentes yo digo porque no matan al culpable mejor pero pienso que es lo más racional pero me parece totalmente racional matar a seres humanos en la primera etapa te queda un minuto me parece totalmente racional matar a seres humanos cuando no tienen nada que ver en el conflicto son un producto del error del agresor entonces ahí acaban de comprobar que si hay una discriminación según la etapa que vive el ser humano y eso es un factor biológico que tiene que ver la raza el sexo y la etapa que uno vive coinciden en que son factores biológicos son factores biológicos entonces si yo considero que en la cuarta etapa es más digna que la primera entonces ahí estoy discriminando estoy de cuatro sacando a uno y considerando la inferior es como de dos sexos que también es un factor biológico en eso coincide coger a uno y considerarlo como uno es superior y el otro es inferior entonces no sé no sé qué les parece si se están de acuerdo en matar a seres humanos me parece que la lógica de matar al inocente no es la solución y menos si va a traer tu tiempo bueno ¿me escuchan? sí espérame porque tú me estás trabando primero que todo Jesús está cayendo en la falacia del hombre de paz ya que nosotros en ningún momento estamos porque en esa etapa no es diga no, no sí, sí, sí me escuchan sí, sí no, no no ¿Soy yo o no se escucha? No, creo que se súper trabó. A mí también se me trabó mucho. A ver, dale. Ya. Que Carlos dé su argumento, que hasta el momento tengo problemas. Ah, ok. Carlos. ¿Me avisas, por favor? Sí, ya. Vale, listo. Jesús, lo que tú estás argumentando, lo que argumentaste, es que prácticamente estamos hablando, tenemos que tener en cuenta factores que realmente juegan un papel crucial. Es que nosotros sabemos que la persona culpable debe penalizarse, sí. Con la muerte, no, no sabemos. Eso depende de cada país, de cada estatuto. Pero tenemos en cuenta de que el aborto es una buena estrategia para esas personas que lo han sufrido. ¿Ha reducido los índices de violencia? ¿O se han dejado hacer menos violaciones? Pues no, porque es que equiparar eso significa decir que la violación y la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la violencia doméstica, eso significa que prácticamente es el factor, el aborto es el factor más influyente. Prácticamente no. La violencia sexual significa muchos factores sociales. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a, en este caso, por lo que pregunto Jesús, cómo es que vamos a matar a un inocente? Pero es que nosotros no sabemos en qué condiciones está la madre de que fue violada. Entonces, muchas de las propuestas que he escuchado por parte de ProVidas es que, no, pero entonces dáselo a alguien que pueda. Pero es que, al menos, si lo vas a hacer de una forma legal, eso significa tener un proceso riguroso, un proceso jurídico, que realmente es súper tedioso y prácticamente está agotando tanto energía por parte de la madre, pues también eso significa que el bebé, durante esos procesos, está vulnerable. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos en cuenta que muchas veces, pues, en algunos casos, se ocurre un aborto espontáneo. Entonces, ok, no sucede nada, pero cuando el bebé se tiene, entonces la madre sí tiene que cargar con esa consecuencia. Entonces, él, aunque es un producto, algo no deseado. Ya se acabó tu tiempo. Gracias. Cintia, ¿quieres usar tu última intervención? ¿Puedo hablar? Ah, falta que le hiciera cierto, perdón. Sí. Sí. Bueno, primero que todo con lo que dijo Cintia del clasismo, clasista es no aceptar de que la mayoría de mujeres que abortan clandestinamente son mujeres pobres. Es una realidad, no es clasismo. Es una realidad debido a que ellas no tienen la capacidad o no tienen ese recurso a acceder a una educación sexual, ya que muchas de ellas no conocen los distintos tipos de anticonceptivos. Muchas de ellas no conocen siquiera cómo funciona su ciclo, cómo se regula su ciclo menstrual, etc. No es clasismo, es una realidad. Clasismo es no aceptar que existe. Clasismo no es aceptar los privilegios que tú posees al momento de saber cómo protegerte, al momento de conocer todos los tipos de anticonceptivos que existen, y al poder recurrir o poder mantener a un niño, al poder recurrir a alguna ayuda psicológica, al momento de tener un niño que tú no planeaste, que tú no deseaste, que tú no estás en condiciones de poder tenerlo, ni en condiciones mentales, ni en condiciones físicas, ya que reconozcamos que un niño no solo es nacer. O sea, la vida de un niño no se limita al nacer y ya. O sea, un niño tiene que tener una vida digna, un niño tiene que poder acceder a una educación. O sea, no es solo nacer. O sea, y cuando nace, ¿qué? Ya volteamos y seguimos mirando a él, ¿qué otra mujer obligamos a parir? Porque nosotros estamos defendiendo a un ser humano, entre comillas, porque no es un ser humano, es un ser vivo, más no es un ser humano. La capa del ser humano empieza allí, más no significa que sea un ser humano. Es como decirle a un cigoto que es un feto. El cigoto se va a convertir en un feto, el cigoto se va a convertir en un niño. Pero no lo es, es un cigoto, etcétera, ¿cierto? Entonces, también comparas a animales con humanos. O sea, dijiste que por eso los animales no abortan. Déjame decirte que sí, los animales sí abortan. Obviamente no abortan porque quieren, ya que no son seres pensantes al igual que nosotros, pero sí lo hacen, ¿cierto? Entonces, eso es totalmente incomparable, comparar a ser humanos con animales, ya que eso es lo que nos hace ser humanos. Ya sacó el tiempo. Pertenecemos al reino animal, pero pensamos. Gracias. ¿Cintia? Bueno, última vez, mi última réplica. El aborto que hacen los animales, el que tú mencionas, se llama aborto espontáneo. Y nosotros también como seres humanos lo tenemos, el aborto espontáneo es involuntario. Entonces, comparar, o sea, por ahí, pues ya, gracias. Me diste la razón. Después, me encanta, o sea, me fascina tu falsa humildad de, es que van a tener una, una, o sea, el niño merece una vida digna. Sí, el aborto, ¿de qué manera le da una vida digna? Matarlo no es darle una vida digna. Si de verdad buscas la vida digna, dale comida, encárgate de él, apadrínalo, dale ropa, ayuda a la mujer, dale trabajo al papá, a la mamá, lo que tú quieras. Pero vida digna no se consigue mediante un aborto. Vida digna se consigue mediante el trabajo que tú, al parecer, te preocupa ese niño, pues ve y ayúdalo. A mí también me preocupan esos niños. Yo también apadrino niños, yo también ayudo en donde puedan, casas, hogares. Sé que yo no puedo sola, pero por eso conozco 8,000 personas, 15,000 personas que me siguen que también harían lo mismo. Entonces, tu falso humildad, aquí no es bienvenida para decir que buscas la vida digna. Te queda un minuto y vamos a mantenerlo un poco más cordial, por favor. Ok. Entonces, la vida digna del niño se busca mediante apoyarlo, ayudarlo, querer lo mejor para él. El aborto no es lo mejor para él. Terminar su vida no es lo mejor para él. Las mujeres pobres, el 93% de las mujeres que abortan en Chile se sienten obligadas por su pareja o por su familia o por el dinero. Ese 93%, según el doctor Ella Kurch, dice que si les daban dinero, que si las apoyaban, ellas querían seguir con su embarazo. Y dijo que eso es reproducible en México, en Colombia y en todos los estados de Latinoamérica. Entonces, el 93% de las mujeres se sienten obligadas a abortar. ¿Y tú qué estás haciendo para ayudar a esas mujeres? Porque no están decidiendo sobre su cuerpo, están siendo obligadas a matar a su hijo. Entonces, las mujeres pobres no quieren abortar. Las mujeres pobres quieren salir adelante con su hijo libre. Eso lo demostró el doctor Ella Kurch. Gracias, Cintia. Jesús. Repite, Kelly repite que no es un ser humano, que es una vida, pero no es un ser humano. Me parece curioso que las etapas del ser humano según su desarrollo. ¿Quién se desarrolla el ser humano? Etapas del ser humano según su desarrollo. Ahí está ya, y ahí fácilmente pude contraargumentar el hecho de que dijo que no es vida humana, que no es un ser humano. Volvió a argumentar con base en la premisa ya refutada, que dije que no se siente condiciones mentales para tener un hijo. Es decir, no me siento preparada para ser madre, no me siento preparada. O sea, si ya eres madre, con la aclaración que ya hice, las causas de mortalidad materna no es el aborto. Esa premisa vuelve, o sea, a pesar de que se haya refutado esa premisa, vuelven a usarla, vuelven a usarla, como si uno fuera madre cuando yo considero, cuando mi intuición me lo diga. Te queda un minuto. ¿Puedo decir algo de que robarle a Jesús un minuto? Jesús. Sí, sí, claro. Ok, el cigoto no se convierte en feto. Es como decir que el infante se convierte. No, se desarrolla. La vida es un proceso continuo, según Moore, según el libro de embriología clínica de Moore. Es un proceso continuo. No son etapas, no son de golpes, de bloques, sino es cigoto, desarrolla embrión, se desarrolla feto, se desarrolla bebé, se desarrolla adolescente. Y eso no significa que de manera gradual te haces más persona o más importante o más valioso. Es exactamente el mismo proceso continuo de vida. Dale Jesús. Es correcto. O sea, si tú comparas a un niño de 7 años con un niño de 3, obviamente hay un desarrollo mayor con el niño de 7. Si tú comparas un niño de 3 con un niño de 1, el desarrollo va a ser mayor. Si comparas a un nonato en su primera etapa con un MS, con un 1 de 3, obviamente el desarrollo va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el ser humano ya entró en su proceso de desarrollo. ¿Quién? El ser humano. El ser humano. Estapa del ser humano según su desarrollo. El ser humano. Ahí está. Gracias. Bueno, como siente eso, usó 30 segundos. A cualquiera de los dos, Carlos o Kelly, les voy a otorgar 30 segundos más. Ustedes deciden quién obtiene sus 30. Ok. Primero que todo, no es que los términos no importaban. Entonces, ¿por qué te alertaste tanto cuando dije en vez de convertirse a desarrollar? Entonces, ahí estamos cayendo como un poco en contradicciones. ¿Cierto? Entonces, a ver, decir falsa humildad. Entonces, mis franitas de toqueo. O sea, ¿crees que, a ver, ¿crees que las personas van a convertirse, van a tener trabajo? O sea, es que eso es algo irrealista. Tener trabajo no es algo de que quieras o no. Tener trabajo no es que si eres una persona trabajadora o no. Porque lastimosamente vivimos en Latinoamérica. Vivimos en Latinoamérica. No en Alemania, no en Suiza, en donde las calidades de vida son muchísimo mejores, muchísimo mayores, y aún así está permitido el aborto en todos los casos. Aún así cuando la mujer lo desea. Aún así cuando allá la medicina está muchísimo más avanzada que acá. Entonces, ¿por qué allá no se le considera homicidio, no se le considera persona, no se le considera ser humano? O sea, están diciendo términos porque ustedes lo consideran, se le considera persona, se le está matando a tu hijo. Son cosas que ustedes piensan, más no cosas de que sean pactadas, por ejemplo, ya en países desarrollados, como lo mencioné anteriormente. Entonces, decir falsa humildad, es desconocer esa problemática existente, y que va a seguir existiendo en toda Latinoamérica. O sea, eso no se va a acabar porque tú y ocho mil personas que te sigan, quieran cambiar eso. O sea, no pueden cambiar el mundo de un día para otro. Tienen que comprender eso, de que el aborto puede salvar muchas vidas, y puede arreglarle a muchos de esos niños que podrían llegar a manacer, más no que son niños, a no vivir en la miseria, a no vivir en esa escasez. Porque después de todo, cuando vas pasando y veas un niño ahí tirado, no le vas a decir, ven, ven conmigo, te voy a llevar a tal parte. No. En Colombia existen un millón 500 mil de niños en el ICBF, en los cuales en el 2019 fueron adoptados solo 1.500 de ellos. Son cifras oficiales. Entonces, esos niños que esa ayuda psicológica, o sea, ¿dónde queda todo eso? ¿Dónde quedan los derechos del niño que ya nació, que ya siente, que ya piensa? Eso ya no importa, ¿cierto? Porque después de todo ya nació. Entonces, no puedes cambiar el mundo de un día para otro. Tienes que pensar. ¿Vas a usar los otros 30 segundos? ¿O se los das a Kelly? ¿O los que ibas a usar? Ok. No, Kelly, que termine la idea. Ok. Ok. Te quedan más entonces esos 30 segundos. Pues, como seguía diciendo, no se puede cambiar el día de un momento para otro. Legalizar el aborto solo va a hacer que esas mujeres, que no tienen la capacidad ni mental ni física, porque someterse a un embarazo no solamente es, ay, qué lindo, voy a ser madre. someterse a un embarazo lleva millones, perdón, millones no, lleva muchos riesgos. Lleva riesgos tales como la diabética de toda tu vida. Y tú, como estudiante de medicina, deberías saber todos los riesgos que conlleva tener un embarazo. Entonces, esa decir, obligar a tener. Gracias. Carlos, tu última intervención, ya después de esto, pues, es la conclusión. Entonces, ya empiezo a cronometrar para que empieces. Vale, listo. Entonces, bueno, yo realmente me asombro, no sabía, pues, que México tenía como muchos, en ese aspecto, tenía muchas oportunidades laborales, que estaban bien, realmente, creía que la situación social estaba muy diferente. Pero al menos hablaré de mi contexto social, que es mi realidad, y es que lastimosamente las personas que, pues, tienen un embarazo no deseado, son personas, en su mayoría, obviamente, ahí estoy aclarando, son personas que no tienen acceso ni a una educación, por lo tanto, aquí, el trabajo se consigue cuando tienes un, cuando quieres un buen trabajo, pues, se consigue cuando, pues, tienes una buena educación. Entonces, hablemos, entonces, pues, terminemos con eso, o sea, cómo es que, cómo es que yo, pues, le voy a dar todos los recursos necesarios, o, pues, eso significaría que, pues, los niños, cada niño, tenga una madre madrina, pues, pues, que pueda darle todos los recursos, y la madre, pues, que no los tenga, pues, finalmente puede, puede dárselos a alguien, a una institución, en ese caso, al ICBF, que está demostrado que más del 70% de los niños que van al ICBF, con misión de vida, son muy, muy bajas, y después de los 18 años, que ya son mayores de edad y ciudadanos, pues, tienen que irse y buscar, pues, y hacer con su vida lo que tienen, lo que es, fue maravilloso aquellos que son adoptados, los que no, pues, prácticamente necesitan conseguir un trabajo, y en muchos casos, las condiciones laborales no son óptimas, entonces, estamos hablando realmente de condiciones de vida, que también se puedan a favor de ellos, y, prácticamente, si se hubiera hecho antes, pues, estas personas, que incluso en muchos casos, llegan a cometer, pues, atentados contra la sociedad, pues se hubieran prevenido, entonces, eso hay que tener en cuenta, aquí viene realidad, creo que la utopía no es como muy, muy propicia en este caso, gracias. Muy bien, bueno, pues, ya, ya, terminó, ¿cómo? De conclusión, pues, vaya, me dejan impactados los, este, los cuatro, veo, yo veo que los cuatro tienen algo en común, y es que están preocupados, por vidas, y eso es algo súper importante, eso es algo que, me alivia un poco que todos, en este Zoom, y creo que todos, en, los que están viendo, están preocupados por las vidas de las personas, entonces, hay que enfocarnos, en mejorar ciertas cosas, una de esas cosas, es, yo soy mexicano también, es, el sistema, de adopción, que sea un poco más eficaz, más rápido, este, de hecho, tuve un proyecto, que tuve que ir al DIF, y ahí, a los niños, vaya, pues, los educan, les dan un trabajo, creo que eso es algo clave, es algo que, que, bueno, les dan un trabajo, obviamente, cuando, cuando ya son mayores de edad, ¿verdad? Y los apoyan, para que se puedan mantener, eso es, yo creo que es algo clave, que tenemos que, que aprovechar, es algo muy bueno, que tiene, el DIF, yo creo que, tenemos que ver todos, también eso, este, pues, está el sistema de adopción, entonces, el sistema de adopción, hay que mejorarlo, ¿para qué? Para que entonces, haya más niños adoptados, y que no, queden menos, este, niños, sin, vaya, sin ser adoptados, ¿no? Y, pues, nada, creo que, la preocupación que todos traen, como ya había dicho, por la vida, es algo, es un punto clave, para poder, mejorar, este mundo, como dice Carlos, estoy totalmente de acuerdo, un mundo utópico, realmente, nunca lo vamos, lo vamos a llegar, a tener, siempre va a haber fallas, porque somos humanos, entonces, concuerdo mucho en ese punto, pero entonces, hay que pelear, mucho, por ese mundo utópico, en el que queremos vivir, ¿no? Es algo, es algo padre, que llegué a la conclusión, con ustedes cuatro, este, muchísimas gracias, a los, 67 observadores, ahí en, en YouTube, muchísimas gracias, Cintia, Jesús, Kelly, Carlos, por esta, por este debate, que creo yo, que fue un debate productivo, entonces, pues nada, yo saco eso de, de este debate, cada quien saca sus propias conclusiones, ¿no? Pero, este, vaya a recalcar, lo que, vaya, poner la mía, creo que, puede ser un poco constructivo, para todos, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias a todos. Yo quiero decir algo, porque, este debate va a ser de ser prohibida, va a estar en YouTube, publicado, para que lo puedan volver a ver, lo puedan compartir, y, bueno, muchas gracias por decir, que sí, al debate, aquel, soy rey, y los rey, hablamos, golpeado, podría parecer que estoy enojada, puede que esté un poco molesta, pero, no tengo nada contra ustedes, o sea, es bueno, hacer debates, para poder construir, un mejor mañana, un mejor futuro, a final de cuentas, como dijo, el moderador, es bueno que construyamos, y aprendamos a dialogar, y podamos, mejorar nuestras circunstancias, y las que están, en nuestro entorno, muchas gracias, de parte de todos, por ser prohibida, por, el debate, va a estar publicado, completo, estuvimos en vivo, entonces, ya voy a terminar la, el live, para que ya, pues ahora sí, termino todo, muchas gracias, si quieren decir adiós, muchas felicidades, a los cuatro, por mantenerse, es,